Una jornada que tenemos dos días de capacitación para reforzar todos los conocimientos que tienen la gente que trabaja en defensa y protección civil de San Rafael. Estamos en una época estival de muchos incendios, entonces la idea que tenemos es reforzar todos los conocimientos para llegar a todos los lugares que suceden estos eventos. Hemos tenido varios incendios estos últimos días, entonces lo que tratamos de reforzar es el conocimiento y trabajar en equipo, ya que por ahí nos cuesta trabajar con otras entidades. Entonces la idea es nosotros fortalecernos y trabajar en conjunto con otros bomberos, dando a la policía como bomberos voluntarios. Sabemos que en estos días, bueno, ha llovido, que en estos tiempos hemos tenido un poco menos incendios, pero no por eso dentro de 15 a 20 días seguro que vamos a comenzar de vuelta. Y estamos con mucha probabilidad de, digamos, tener sequía y vientos. Entonces le pedimos a la comunidad que nos ayude a no prender fuego ni a quemar basura, todo lo que está prohibido. Estamos hablando que es un grupo ya conformado, un grupo que trabaja y tiene experiencia, si bien hay gente nueva o en capacitación y formación, tenemos gente que ya lleva muchos años tratando con todo lo que es defensa civil, que no solamente incendios, sino que es un área amplísima. Entonces ya tienen mucha experiencia. Entonces lo que estamos haciendo a través de esta capacitación es una forma también de gerenciamiento de equipo, trabajo de equipo, de una comunión de conocimientos, ¿no es cierto?, de que para poder lograr eso, ¿no?, que es el trabajo en equipo, ¿sí?, como para reforzar conocimiento a aquellos que los tienen, aprender de ellos también y terminar de hacer esa comunión de conocimiento y poder conocernos mejor como equipo. Nosotros somos una empresa que se dedica precisamente a brindar y hacer trabajo de todo este tipo de actividades y defensa civil es una de las instituciones que más les toca esa diversidad de actividades. Si hay búsqueda de personas, si hay rescate de personas o perdidos, zonas agrestes, inundaciones, incendios, es una variedad, una alta gama de actividades que tiene defensa civil. En parte nosotros lo que nosotros también hacemos y capacitamos, así que en eso estamos ahora dándole la mano en este tema.